No solamente esa balacera se sintió aquí en la Comuna 13, en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, una persecución con tiroteo a bordo pudieron observar las personas que estaban allí en el centro de la ciudad, en zona céntrica de este municipio del norte del área metropolitana. Un hombre que iba a bordo de una camioneta de alta gama blindada, fue perseguido durante más de 10 cuadras por dos motorizados. Hubo un tiroteo y al parecer una persona, una mujer, resultó herida y fue llevada a un centro médico. El hombre colisionó su camioneta con un poste y logró escapar en otro vehículo. También los motorizados lo hicieron hasta ahora, no hay capturas por este hecho ocurrido allí en las últimas horas en el municipio de Bello, lo que sí entorpeció obviamente el tráfico de este sector de esa ciudad.